En el marco de la tercera edición del Festival Mextrópolis 2016, se presenta en el Museo de la Ciudad de México la exposición Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión, que reúne el trabajo del arquitecto contemporáneo español, quien fuera galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 2012. En conferencia de prensa, el director de la revista Arquíne, Miquel Adrea, destacó la presencia de Rafael Moneo en este Festival de Arquitectura. Rafael Moneo, yo diría que ha sido determinante para muchas generaciones de arquitectos, no solo los que tuvimos la suerte de tenerlo cerca en algunas aulas, ahí por los años 70, sino todos aquellos que con sus obras pudieron ilustrar, conocer y sobre todo entender la arquitectura más allá de la generación de formas espontáneas. Es decir, yo diría que fue un arquitecto que nos ilustró. En tanto, Moneo describió su obra, la cual reúne un total de 46 proyectos, distribuida en cinco secciones y que se conforma por 17 maquetas, 143 fotografías y 98 dibujos. Esta es una exposición en la que es cierto que la mayor parte de los dibujos coinciden con obras que han tenido importancia en mi carrera, pero han sido la presencia en el archivo de dibujos que les apetecía mostrar a la gente lo que ha, digamos, llevado a organizar la exposición. De manera que lo que ustedes van a ver es aquello que todavía mantiene el más directo control del arquitecto. En las etapas de mi carrera van a poder identificar distintos momentos en la evolución de lo que han sido los intereses de la historia de la arquitectura en estos últimos 50 años. Finalmente, señaló que esta retrospectiva sirve para tener un panorama más amplio sobre sus etapas como arquitecto, desde 1961 a 2013. Claro, para mí es importante ver la vida panorámicamente y es importante ver cómo mi trabajo profesional ha estado acompañando a esa evolución de lo que se entendían como problemas disciplinares. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.